Este es el clicker de sociales de hoy. 1. ¿Qué es la hidrosfera? A. Es el conjunto de seres vivos de la Tierra y el medio físico con el que se relaciona. B. Es la parte sólida de la Tierra. C. Es la capa de agua que rodea la Tierra. O D. Es la capa de gases que rodea la Tierra. ¿Podéis contestar? Vamos a la número 2. ¿Qué es la atmósfera? A. La capa de gases que rodea la Tierra. B. Es la capa de agua que rodea la Tierra. C. La parte sólida de nuestro planeta. O D. El conjunto de seres vivos que hay en la Tierra y el medio físico con el que se relaciona. Muy bien. Vamos a pasar a la número 3. ¿Qué es la geosfera? A. La capa de gases que rodea la Tierra. B. La parte sólida de la Tierra. C. El conjunto de seres vivos que existen en la Tierra. Y el medio físico con el que se relaciona. O D. La capa de agua que rodea la Tierra. A. La capa de gases que rodea la Tierra. ¿Qué es la Tierra? ¿Qué es la Tierra? ¿Qué es la Tierra? Y ahora vamos a la última. Esta, pensarla bien, ¿vale? Porque si la pensáis es fácil. Dice, las nubes forman parte de la A. Biosfera. B. Atmósfera. C. Geosfera. O D. Hidrosfera. Pensad en cómo se forman las nubes. ¿Qué es lo que hace que se formen las nubes? ¿De acuerdo? Y seguro que os sale la respuesta. Venga, chicos. Suerte.